El Fundación Albacete se reencuentra con la victoria ante el filial del Madrid. Las de Miquel Crespo vencieron a las madrileñas por tres goles a uno. Los tantos de Laura Ortega, de penalti, Marta Pérez y Natalia Aranza daban los tres puntos al funda. El triunfo le sitúa en la octava posición de la tabla clasificatoria con ocho puntos tras seis jornadas disputadas. La próxima semana disfrutarán de jornada de descanso.